Hola geeks y lectores desconocidos de internet ¿Cómo están? Yo soy Adri y pues como pueden ver en el título el día de hoy me van a acompañar a algo muy interesante que es hacer cosplay por primera vez en una convención la idea es grabarles un vlog de la convención, de como es pero también la idea es lograr armarme de valor para participar en una competencia de cosplay, es mi primera vez así que no sé como me vaya o si me voy a cobardar al final y ya no participaré, pero aún así la idea es ir a la convención en cosplay y entonces pues eso sí, antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video, sígueme en todas mis redes los links los tienes aquí abajo en la cajita de la descripción, no le hago más de emoción voy a hacerme todo el resto del hechizo y pues eso sí, también les voy a decir que probablemente haya un cambio en la cámara, si es que logro hacer que la de mi teléfono funcione porque no sé por qué no estaba funcionando y bueno la idea era grabarlo todo con esa misma cámara, pero pues si, cuando no arrancó pues la introducción la grabé con la cámara buena, así que ahora sí voy a hacerme todo el hechizo y nos vemos ya con el cosplay puesto el evento estuvo sumamente padre, había muchísimas cosas para comprar y muy poco dinero en mi bolsillo, pero aún así miren, hay tantas figuritas y estaba lleno de Funko Pops, tenía muchísimas más cosas, posters, mangas había de todo, ropa muy buen precio, juegos, de todo, y la verdad como les digo yo quería comprar y comprar y comprar, había Dakimakuras que al final sí me compré uno, había bolsos, había de todo, y pues bueno me encontré también aquí a una cosplayer que bueno, nos podrías decir que cosplayer ¿cómo fue? Sí, hoy soy la bella primera y hoy me interesa que hagamos con una caricatura y caricatura favorita de ya, soy muy grande, me interesa y me interesa que hagamos y dinos más que nada ¿cómo fue tu experiencia ahorita conversando también en el concurso de cosplay? ¿cómo fue para ti? Pues fue la primera vez en el concurso y fue muy divertido la verdad, bueno, también fue muy divertido que se me volvieron a cantar en medio de el concurso, pero la verdad es que me ha faltado Exactamente, pasaron accidentes, pero lo divertido estuvo bueno Exactamente Exactamente ¿Y piensas de hacer algún otro cosplay más adelante? Sí, piensas de hacer un cosplay de y no, pero para eso me interesa hacer ejercicio y te invito a correr para la más con alguien Ay, sí, te entiendo La panza le pesa a uno Ay, sí Exactamente Deja el peso de la fuselada Eso Bueno, pues muchísimas gracias Gracias, adiós Había más cosas Y dio inicio el concurso de cosplay Y pasé primero y mi audio no sirvió Pero aún así pude disfrutar a la perfección del concurso de todos los ganadores y la verdad es que estuvo muy bueno Sin duda alguna el cosplayer de Venom la verdad lo hizo increíble y yo creo que todos ahí nos quedamos con la boca abierta con su performance porque lo hizo súper de pelos y me dio mucha risa que había muchos tangiros Había de Jojos Había de Naruto Había de todo y la verdad estuvo 10 de 10 el evento Y pues ya estamos también con otra entrevista y pues cuéntanos ¿Cómo fue tu experiencia ahorita en el concurso? Ay, pues es la primera vez que me he comido Pero sin hacer cosplay pues ya varias veces me pasé a arrendarme a hacer algo a recuperar la película Es una revista Es intrigante porque es más emocionante o sea qué decir, qué hacer y todo más que vivir en el performance y todo eso pues pues sí, sí pues es como al llegar a la escena que se pone en el que se rellaga cuando nos va agarrando más la como se llama la onda pues ya como que ya entiende la energía más grande que más confiesa Sí, más confiesa y pues ya no se puede abrir más a la escena y ¿Y piensas hacer otro cosplay próximamente? No, le he medido ¿Y de qué personaje? Yo soy yo-yo fan de toda la vida Yali a la parte de Ah, eso tal vez eso tal vez Excelente Muchas gracias Y pues ya volví Muchas cosas que contar Primero que nada la verdad me divertí muchísimo la verdad me gusta mucho siempre andar por lo que es la combe siempre estar por allí comprar y entonces me divierte muchísimo conocí muchísimas grandes personas muchos cosplayers con los que fue muy divertido interactuar que también probablemente ya le subí ahorita también unas cuantas entrevistas chiquititas que hice a unas amigas cosplayers que hice ahí en la convención que también bueno fue muy divertido Lo único malo es que tristemente mi pista no sonó no pude hacer lo que tenía planeado pero aún así me divertí fue increíble estar viendo todo el concurso ya también ya sé lo que hacer para la próxima vez porque pues era mi primera vez yo no sabía nada no sabía qué me tocó pasar las misias o sea así entonces ¡Ya iban ceros! Pero aún así me divertí muchísimo el evento estuvo súper padre como siempre entonces a mí me encantó me divirtió muchísimo 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 súper recomendado si son de Orizaba muy muy recomendado ir a la convenio de Orizaba porque es un evento muy divertido y que lo organizan seguido entonces excelente me compré muchísimas cosas que ahorita les voy a enseñar tuve la oportunidad también de que muchas personitas que andaban por ahí por la convenio me pidieron foto y yo así de ¡Ah! Sí, ok! fue algo nuevo fue una nueva experiencia fue divertido valió mucho la pena les grabé unos cuantos del stand y fue fue increíble tristemente ya no me vieron con él con todo el hechizo puesto todo el cosplay pero pues estaré subiendo unas fotitos a Instagram de hecho un fotógrafo me tomó una fotografía por ahí a ver si la consigo porque fue una experiencia muy bonita y les digo es de mis eventos favoritos que organizan aquí en Orizaba me divierte mucho y me gusta mucho asistir porque es es muy bueno y me alegra mucho ahorita tristemente no puedo ir con mis amigos pero aún así me divertí muchísimo conocí nuevas personas pero pues ahora sí vamos a ver todo lo que compré y no sé muchas cosas pero muy muy bueno y es lo bueno de este evento que puedes llegar con poco presupuesto y salir con muchas cosas primero pues algo chiquito que fue que dos obsequios que me dieron dos cosplayers que fue una de las chicas que entrevité que venía con el cosplay de Garu de Puka y Garu que hizo su Shurikens están muy bonitos entonces pues también los entuvo aventando y me regaló uno entonces excelente y alguien que venía con el cosplay de sin cara pues me regaló una monedita de chocolate y yo feliz me daba un poquito de peda así de agarro no agarro la monedita pero fue increíble fue una gran experiencia dentro de lo cual también compré sección nueva Cachan Baches o sea Cachibaches de Cachan fue un cubrebocas nuevo pero es de Cachan vamos a abrirlo ya saben que a mi me encanta muchísimo este personaje entonces tener mi cubrebocas pues me alegra muchísimo la verdad lo voy a usar seguido probablemente aunque me encanta está buenísimo siguiendo con los Cachans me compré una calcomanía que está preciosa a ver a ver ahí está en la misma tienda me compré un postercito de Cachan muchos Cachans y cerrando con los Cachans me compré un pequeño de Akimakura tal vez un pequeño de Akimakura de Cachans que está chiquito pero muy bonito y dije me lo llevo entonces fue bastante divertido otro poster que me compré fue este que sinceramente no sé si pertenece a una serie aquí si desconozco y si alguien sabe díganme en los comentarios más que nada lo compré por esta parte de Halloween yo soy muy fan del Halloween me divierte me encanta esta fiesta y pues me fascinó lo vi dije tiene que ser mío tiene que estar en mi cuarto y lo compré antes de finalizar quisiera darte unas pequeñas recomendaciones de lo que fue mi primera vez haciendo cosplay en una convención lleva mucha mucha agua porque la verdad es que hacía mucho calor la verdad ahorita es que estamos en primavera ya casi entramos a verano dentro de un tiempo y se sienten unos calores terribles entonces la peluca me apretaba la verdad yo ando yo soy medio cabezón entonces pues el gorrito duras penas y me entraba y me apretaba entonces mira yo no voy a poner una queja queca pero eso es lo que me hizo falta nada más un agua porque créanme que en cuanto salí de la convención yo dije vamos por algo de tomar porque me urte y pues esto ha sido todo por el video del día de hoy de este pequeño vlog espero poder traerles nuevamente de más experiencias en la conve o en próximas convenciones de anime a las que pueda asistir fue muy divertido les digo si tienen la oportunidad de ir a la conve de Odisaba no se van a repetir no es promoción ni nada la verdad pero a mi me gusta mucho asistir a este evento sobre todo con mis amigos aun así fue increíble y pues nada los quiero mucho se me cuidan recuerden que todas mis redes sociales están en la descripción ahora si nos vemos la próxima con un nuevo video y recuerden que todos los viernes a las 5 de la tarde se estrena un nuevo episodio de mi podcast de terror junto a algunos amigos Mistery Geek el cual lo encuentran también aquí en este bonito canal ahora si sin más ni más nos vemos la próxima con un nuevo video bye 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 bye